Buenos días, pues yo ya voy a buscar el coche que me dijo José que tenía que ponerle gasoil y a los médicos, madre mía, a ver qué pasa con mi muela. Uy, ¿queréis una cama? Mirad qué mono. La cama no, pero los cabezales todos de forja de los de antes. No, de los que si te atan a la cama no te sueltas, pues de eso. Bueno, me ha hecho José que el coche estaba delante del cole y como hay peques que es la entrada del cole, ahora os cuento si está por ahí. Pues sí, aquí estaba el coche y lo primero que he notado es la música, que se pone The Music Remember, se pone José, a toda pastilla, que he llevado mi coche estos días, a toda pastilla, pero a toda pastilla. Y por supuesto ya me lo dijo él, me lo había dejado con 100 kilómetros de gasolina. Así que me voy a ponerle gasoil y para el hospital. Y ahora os cuento, a ver el urólogo y todo, que José no va, que voy yo. Verás tú qué gracia le va a hacer el urólogo cuando llame a José Pascual y entre Eva. Le va a hacer muchísimas gracias. La verdad es que es que es Hartarri nos pegamos. La primera línea que me pasó esto fue con la del digestivo y me pegó un broncón del 13. Espero que hoy no sea así. Bueno, pues ya estoy aquí, la odisea de siempre, a aparcar. Y llego con el tiempo justico de enseñarle los justificantes al guardia de la entrada, porque no soy el aturioso de mascarilla, pero hay un guardia en la entrada que te pregunta a qué vienes y si tienes cita. Tengo ganas de un día decirle, no, vengo a pasar el día. Mi padre se reía cuando le decía esto. Cuando digo, la verdad es que me pregunte a qué viene, diré, estoy aburrida en casa y vengo a ver qué se cuece por el hospital encima y no diga eso, hija. Dios, que me hace gracia, a ver si alguien se lo habrá contado alguna vez. Pero seguramente alguien se lo habrá dicho, ya no sé, la primera. Pero vamos a ver qué tal y voy corriendo a la máquina con el ship a que me diga dónde está el urólogo, pero no tengo ni idea. Bueno, ya estoy en casa. Me ha llegado la tarjetilla del consumo. Para cuando vaya que me den mis costillas. Ahora ya me la puedo poner en el móvil, ¿eh? Pero también la tengo aquí. ¡Ea! Mi tarjeta del consumo. Me tengo el número de socios, el número de alta del cliente y todo. Y, bueno, más papeles de médicos. Mi muela me la quitarán en quirófano de día. Así que vuelta al quirófano, pero por las alergias y tal. Me está rozando, me está afectando al hueso ya. Entonces me ha hecho la maxilofacial que tengo que hacerlo en quirófano. Pero que van a tardar como poco, como poco, tres meses en llamarme. Y a José le van a hacer un tag, que claro, no se lo han hecho y no tiene pedido. Y me ha dicho el médico, el urólogo, que ahora cuando acabaran las consultas, él bajaría el diálogo a lo del mostrador este donde se piden los tags. Y les diría que se lo hagan porque el día 10 de abril vuelve a tener cita con el urólogo. Y a ver qué tal ya todo. Y yo pues ahora acabo de llegar y estoy agobiadísima. He ido a comprar la comida blue y ahora voy a ver si organizo todo lo que tengo que organizar. Descargo el móvil y no sé si tomar una pastilla para el dolor de cabeza y un café con leche y tumbarme un ratito a ver si me pasa este dolor de cabeza. Que siempre que voy al hospital se me pone dolor de cabeza. Y después ponerme con el ordenador porque si me pongo ahora no voy a hacer nada del dolor de cabeza que tengo. Así que creo que lo mejor que voy a hacer va a ser eso. Voy a descargar el móvil y me voy a poner a descansar un ratillo. Y después como, porque aún debería comer ya pues a las 2 de la tarde, pero es que ahora mismo no podría ni comer. Después como y ya me pongo en el ordenador todo lo que haga falta. Así que a trabajar un ratillo. Bueno, a trabajar no, a tomarme la pastilla. Un paracetamol. Son las 3 y media, todavía no he descansado. Así que, y aún no tengo hambre. Y yo sé que está mal, pero de momento voy a ver si me hace efecto un poco la pastilla. He descargado el móvil, he descargado cosas, he estado haciendo cosillas. Y ahora estoy helado, estoy muerta de frío. Así que lo que voy a hacer es sentarme un ratito con la manta. Tengo la tela hasta apagada. Voy a abrir la ventana a ver si entra un poquillo el sol. Porque es que está la obra. Y hay un ruido también ahí que no veáis. Uf, la luz. Así que voy a ver si descanso un poquito. Y como, que hoy la comida va a ser rápida. Porque es pollito hecho en la freidora de aire. Vea el cuadro que ayer no lo toqué. Pero sí que terminé uno que tenía, el del Olaf. Está aquí, mira, qué bonito. El Olaf, chiquitito. Que estoy haciendo un vídeo para el canal de diamantes de ese lienzo. Pero sí que voy a hacer ahora es tumbarme un poco. A ver si me pasa el dolor de cabeza. Tapadita con la manta. A ver si entro en calor. Y luego ya me pongo a trabajar. Bueno, como y me pongo a trabajar en serio, en serio, en serio. Así que, que no, que hoy no descanso, eh. Voy a ver que... Voy a enchufarme 10 minutos la estufita de aquí. Para que se me caliente el despacho para después cuando venga. A lo mejor me la enchufo cuando coma. Cuando me sienta a comer me la enchufo. Se calienta un poquito el despacho. Estoy heladita, eh. Pero helada, helada, helada. A ver, que tampoco es que haga tanto frío. Estamos a 12 grados. Pero, no sé. Hace mucho aire y tengo fresquito. Igual que tampoco he dormido mucho, eh. Pero bueno. Así es la vida. Mira, toca aguantarse. ¡Hala, a descansar! Bueno, pues ya hemos cenado. Y mirad. Me echo un café con leche porque tengo el frío metido así en el cuerpo. Y me apeticía mucho un cafecito con leche. Así que digo, me voy a hacer un café con leche. José está viendo el fútbol. España-Brasil, por cierto. Siempre hay fútbol, no lo entiendo. No hay ni un solo día, ni uno, ni uno que nos libremos del fútbol. Pero bueno, no pasa nada. El fútbol está ahí, hay que verlo. Y yo voy a tomar el café con leche. Y no creo que tarde mucho en acostarme. Porque mañana quiero... Quiero levantarme pronto. Porque ya mañana es miércoles. Y me diréis, Eva, no digas el día que nos mareamos. Tenéis razón. Pero mañana ya es miércoles, por cierto. Hoy era el cumpleaños de mi hijo Jorge. He estado hablando con él. Y con mi nieta. Y le iban a decorar la tarta a su papa. Y estaba súper contenta. Toda emocionada. Le digo, Aitana, le vas a dar un beso muy grande al papa de mi parte. Y lo abraza así y todo. Le da un beso grande y le digo. Y tírale de las orejas. Y hace así. Empieza a hacerle así. Y dice, no, que le fa mal. Y enseguida lo abraza y se pone a darle muchos besos. Más bonita. Que nada, me hubiera gustado estar con él hoy en Andorra, por supuesto. Y... Pero bueno, lo veo en dos días. Tres días como mucho. En tres días estoy con ellos. Y ha dicho que celebraremos su cumpleaños cuando yo vaya. 31 años tiene ya. Yo tuve a mi hijo Jorge. Ya lo he contado, ya lo he contado muchas veces. Yo tuve a mi hijo Jorge con 18 añitos. Que con 18 años podía haber decidido otra cosa. Y no tenerlo. Pero bueno. Si eres mayor para... Para quedarte embarazada, pues eres mayor también para tenerlo. Y a pesar que siempre todos los años me dice lo mismo. Cada cumpleaños. Cada cumpleaños que pasa que le felicito y tal. Y le digo que es mi orgullo. Que estoy muy orgullosa de todos mis hijos, ¿no? Y siempre me dice. Claro, como fui el primero. Todos los fallos los cometiste conmigo. Digo, pues mira. A pesar de todos los fallos que cometí contigo, hijo. Es que estoy orgullosa de ti. Todo... O sea, es que lo bien que lo has hecho. De hecho, mi hermana Miriam siempre me dice que yo empecé... Yo puse de moda el Montessori con mi hijo. Porque yo siempre los he hecho muy independientes. Yo me acuerdo que Jorge tenía dos añitos. Y estábamos en Andorra. Yo vivía en Andorra. Ya lo sabéis. Y fuimos a la Seu Durgel. Que está a 10 kilómetros de Andorra. O sea, a la frontera con España. Y quería un helado. Y quería un helado en concreto. Y cojo y le digo. Toma, el dinero. Le dije. Entra a la tienda y cómprate el helado. Y entró el todo contento, todo emocionado. Y se compró el helado él solito. Y era tu mayor. Pues allá comprar su helado. Y me acuerdo de cosas así. De esos pequeños detalles. ¿No? De hacerlo. O de que comiera. Esto de que hacen ahora. De el famoso baby lingüini. Yo lo he hecho con mis hijos desde siempre. Y se ha puesto de moda hace unos años. ¿No? Lo he hecho siempre. Y lo he hecho siempre por el tema de las intolerancias alimenticias. No por otra cosa. Y se les da la verdura bien cocidita para que el niño las pruebe. Y durante 2-3 días no le puedes dar nada más para no mezclar. Que no. Y ahora se ha puesto eso tan de moda. Luego además Jorge era muy caprichoso. Solo quería comer arroz amarillo. Tenía que darle otros formatos de comida. Y es verdad. Yo como Jorge habré cometido muchísimos, muchísimos errores. Una de las cosas que más me acuerdo. Creo que esa fue la primera y la última vez que yo le puse la mano encima a mi hijo. A mis hijos. A partir de ese día. O sea. Yo me acuerdo de haberle dado una zote en el culo. Pero un día de estos que estás histérico. Que no puedes más. Que estás cansado. Que tienes... Que no puedes con tu vida. Estaba... Tenía que ir a taekwondo. Y tenía que ir a taekwondo. No sé si lo he contado ya esta historia. Y estaba haciendo los deberes. Y Jorge se pasaba una mosca. Se empanaba. Se quedaba mirando la mosca. Y si no pasaba, se la inventaba. No lo entiendo. Yo me sentaba con él. Le explicaba. Nunca le he hecho los deberes a mis hijos. Nunca. Siempre les he explicado. Les he hecho razonar. Les he hecho entender. Aquel día Jorge no estaba por la labor. Y quería que yo le hiciera el deber. Y yo no le iba a hacer los deberes. Porque siempre he pensado que no les haces un favor a tus hijos haciéndole los deberes. Bueno, pues. Después de explicarle el problema. Saca los datos. Que te pide. Que no sé qué. Que es lo que tienes. Razonamos el problema. 45 minutos. Lo prepara todo. Empanado. Pero lo prepara. Cuando ya lo tenemos todo. Me dice. No lo entiendo. Pero que no entiendes. Y me dice. Que es un euro. Y se empieza a reír. Pero a reír esa risa de. Te estoy tomando el pelo. Mamá. ¿No lo ves? Le doy un tortazo. Le doy. En la cara. Nunca le había puesto la mano encima. En la cara. Le había dado un par de azotillos. No lo había puesto. Nunca le había dado un guantazo. Y aquel día le doy una torta. Me doyó más a mí que a él. El caso es que no me dio tiempo a reaccionar. Que ya picó el amigo. Que se iban al taekwondo con el papá de un amigo. Con el amigo y su papá. Y bueno. Se va. Coge su mochila. Se va a taekwondo. Deja los libros ahí en el escritorio. Y se va. Y este hombre los dejaba en el taekwondo. Luego lo recogía y lo traía a casa. Las ocho y media. Bueno. Me pongo a prepararle a la cena porque ya estaba a punto de llegar. Las nueve. No llega. Las nueve y media. Jorge no llega. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro. Suerte. Estaba mi madre en aquel... Estaba aquel entonces en Andorra. De vacaciones. Le digo. Mamá. Quédate. Quédate con ellos. Un momentito. Con Juan Diego. Estaba el Juan Diego y estaba el hijo de mi expareja. Quédate con ellos. Que ahora que voy a buscar a Jorge. Total que salgo desesperada porque me acuerdo que la última frase que me dijo es me voy a vivir a Galicia con mi padre. Porque entonces su padre vivía en Galicia. Y claro, yo pensé. ¿A qué se ha ido? ¿A qué ha hecho algo? Yo dije que le pasa cualquier cosa. Entonces yo salí a buscarlo. Entonces tenía dos opciones. Cuando llegué a la esquina, irme para un lado, irme para el otro. Y pensé. ¿Y si se ha ido al colegio a jugar? ¿Y si ha vuelto a quedar encerrado? Pues ya os lo contaré. Esa historia ya os lo contaré. Pero no sé. Algo me hizo girar hacia el otro lado. Y de repente me vio al señor tan campante venir. Tiqui, tiqui, tiquitito contento. Se había ido. O sea, yo le había picado al papá del otro niño. Me había dicho. No, no. Si lo he dejado. Y ha entrado. Ha entrado al rellano. Se conoce que cuando entró se acordó de que el otro amigo le había dicho que se fuera a jugar a la Nintendo porque estaba empanado mi hijo o a la Playstation y se fue a casa del otro amigo. Sin picar, sin decir nada, sin nada, nada. Y volvía tan tranquilo. Y me lo quedo mirando. Y me dice, estaba en casa de mi amigo Mar jugando a la Play. Yo no sabía si volverle a pegar. El caso es que lo abracé. Y nada, no fuimos para casa. Y cuando íbamos a casa le di la cena. Lo acosté. Y después me puse a llorar como una magdalena. Y mi madre me dice. Tendrías que haberle dado un azote en el culo. Le digo, mamá, no le vuelvo a poner la mano encima a mis hijos. Y la historia es porque me puse así es que estando en casa esa tarde salió en las noticias que un niño que se iba a judo se había perdido por lo habían encontrado metido en un... Se ve que se había caído en un conducto de agua, en una cequia, en algo así, ¿no? Y apareció a los meses. Y cuando el Jorge no llegaba yo empecé a ponerme a atacar de los nervios. Y lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Y desde ese día dije, se acabaron los azotes. En mi casa no volvió a haber un azote. Ahora, castigados a copiar. Eso sí. Y ya digo que por una bofetada, una y no más, Santo Tomás. Y lo pasé mal, lo pasé mal. Y entonces decidí cambiar la técnica también con el tema estudios. Y es lo que digo, de los errores que pagas con el primer hijo, aprendes para los siguientes. Juan Diego no podrá decir, es que mi madre me ha pegado. Pero Juan Diego me podrá decir, mi madre me ha hartado a copiar. Estoy, me he hartado. Tengo una letra, Juan Diego, tengo una letra preciosa, ¿eh? Tengo una letra divina, pero es que de todo lo que he copiado. Ana es que era más buenecica. Ana copió alguna vez también. Cosillas de Jorge, os tengo que contar muchas. Porque es que Jorge era bueno, pero tenía cada una... Madre mía. Y a cada una, bestial. Hoy mi hijo cumplía 31 años. Pero es que además hoy es nuestro aniversario de José y míos. 13 años que nos conocimos. Una noche, un 26 de marzo, por internet. José y yo nos conocimos por internet. Hace 13 años ya que nos conocimos. Me acuerdo que esa noche nos acostamos a las 5 o las 6 de la mañana hablando por internet. A las 5 de la mañana antes ya de dejar de hablar nos dimos el teléfono. Y a partir de ahí, dos, tres días más. Y ya... Inseparables. Ya me llamaba cada día. Ya me llamaba cada día. Y cada noche, cada noche, cada noche se me llamaba el ordenador a la cama. Y cada noche hablábamos por internet. Cada noche, cada noche. Hasta hoy, que ya no hablamos por internet, pero hablamos mucho más por teléfono casi. Cuando está trabajando, no trabaja. Ahora no, ¿ves? Ahora como viene a dormir a casa, hablamos muy poquito. Hablamos cuando para el camión, a lo mejor pues para comer o eso, hablamos. Pero si no, hablamos más en persona que por teléfono. Pero cuando estaba trabajando toda la semana afuera, hablábamos más por teléfono que en persona. Bueno, y nada, pues hoy mi bebé, mi primer hijo, cumple 31 años. Y, madre mía, ya es padre, ¿eh? Y se hacen mayores. Y tengo que decir que estoy muy orgullosa de él. Muy, muy, muy orgullosa. Es un hombre como Dios manda. Es un hombre hecho y derecho. Un hombre como Dios manda. Esto suena antigua, ¿eh? Es un hombre responsable. Y por más que me pese, ya es un hombre. Y encima es padre. Pero es que no es que sea un padre. Es un padrazo. Un padrazo que pierde los calzoncillos cada vez que su niña le dice papi. Pero es un padrazo. Es un padrazo con la copa en pino. Y ¿qué más puedes pedir tú de un hijo, no? Que sea una persona con valores, con respeto. Que quiera a sus hijos, que me quiera a mí. Que está deseando que llegue. Mamá, ¿cuándo viene? Mamá, ¿cuándo viene? Que me hubiera gustado un montón pasar el día hoy con él. Pero la vida es así. La circunstancia de la vida. Y no puedes, como decía mi abuela, no puedes vestir a un santo para vestir a otro. Entonces no puedes hacer una cosa para... Deshacer una cosa para hacer otra. No puedes. Entonces, como no se puede abarcar todo, la suerte que tuve de que Ana estaba aquí para celebrar su cumpleaños. Pues ahora cuando vaya, celebraremos el cumpleaños de Jorge con retraso. Pero lo celebraremos. Porque los 31 años hay que celebrarlos. Que ya los 30 se están quedando atrás. Y bueno, que no me enrollo más. Que voy a tomar mi café con leche antes de que se me enfríe. Y a ver si apago ya el ordenador. Que son las 11 menos 10. Y yo creo que ya hoy, ya me lo he ganado. Ale. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!